Y ya llega el móvil del 6TB que está allí en el Cerro Catedral, pero bueno el móvil hoy está presentado por... Sabías que llegó personal Fibra a Bariloche, activa internet 100 megas a 21.324 pesos por mes y disfruta Flow Flex, sin cargo por 3 meses para encontrar, vivir y revivir todo lo que te gusta ver. Pedilo ahora al 0800-199-7775, no lo pienses más. Bueno, disfrutando allí en el Cerro Catedral, veremos en qué parte están Germán Hernández y Gabriela Ancapán, el móvil de Noticiero 6. Germán, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Walter, buenas tardes Nati. Hoy es viernes y estamos aquí en el Cerro Catedral, en un día soñado podríamos decir, ¿no? Y también soleado, por supuesto, hermoso. Ustedes seguramente van a estar viendo las imágenes. Un día muy lindo en el Cerro. A diferencia de otros viernes que tuvimos la posibilidad de venir, mucha concurrencia de gente. Y si les parece, vamos a dar paso ya a Débora Augustos. Ella es prensa del Catedral Alta Patagonia, que muy gentilmente se acercó para explicar algunas cosas, cómo está todo funcionando el Cerro. Bueno, ahora ya en temporada, Débora, ¿cómo estás? Así es, bienvenidos, bienvenido Nati, bienvenido Walter, también a Gabi y a Germán, por supuesto, disfrutando de esta jornada de este último viernes de junio en Catedral. Un junio que nos permitió disfrutarlo completo, ¿no es cierto? A partir del 7 de junio hicimos la preapertura para todos los visitantes, teniendo condiciones de nieve excepcionales, tanto en la cima como en la base de la montaña. En la cima, gracias a las intensas nevadas que estamos viviendo desde principios de mayo. Y en lo que es la base, donde estamos ubicados actualmente, estamos a mil metros sobre el nivel del mar, en lo que es Play Park. Tenemos 30 centímetros al día de hoy acumulados, gracias a la fabricación técnica de nieve, que nos permite garantizar el terreno esquiable hasta la cota baja de la montaña. Así que, más de 120 días garantizados en esta temporada 2024, para que tanto residentes como visitantes disfruten de esta hermosa montaña. Débora, esta semana también, en el marco del Master Plan, inauguraron una telesilla. O sea, lunes, martes fue, ¿no? Así es, el día lunes 24, hicimos la inauguración oficial de la telesilla Centro, una telesilla que comenzó a funcionar los primeros días ya de junio, cuando abrimos al público, pero hicimos la inauguración oficial este 24. Este medio de elevación, esta telesilla Centro, como bien vos decís, reemplaza lo que es el Poma del Centro, que estuvo ubicado en la parte central de la montaña, y que se ve reemplazada por esta nueva silla incorporada a través del Master Plan. También es este plan de inversión que Catedral Alta Patagonia implementó a partir del año 2020 y que proveía cuatro medios de elevación distribuidos en una línea de la montaña. Desde donde estamos aquí podemos ver si Gaby nos acompaña. Tenemos Ciprés, que es uno de los medios de elevación, perdón, que es uno de los medios de elevación que fue inaugurado dentro del Master Plan. Luego de Ciprés tenemos Nire, que es el segundo medio de elevación que fue incorporado. Después tenemos Lenga, que es también el medio de elevación que se inauguró el año pasado, y este año para culminar y para consolidar lo que es la incorporación de telesilla Centro. Así que muy contentos con la posibilidad de generar mayor terreno esquiable y mayor capacidad de ascenso porque nos permite incorporar 1.800 visitantes por hora ascendiendo a la parte central de la montaña. Bueno Débora, por último, y te dejamos seguir trabajando, ¿turistas de dónde? A ver, si vos estás todo el día acá, a ver, ¿de dónde? ¿Qué voces escuchás? Vas allá a brasilero. No me diga brasilero porque es la más fácil. Claro, es el clásico. Bueno, tenemos mucho uruguayo, que eso me sorprende en esta época de la temporada. Generalmente ellos vienen en agosto, septiembre. Esto que nos pasa ahora, que nos sorprende y que lo charlábamos recién, ¿no? Hay mucho público visitante ya, que aún, digamos, no están en vacaciones, pero ya eligieron adelantarse y disfrutar de una montaña en este primer inicio. Tenemos, bueno, por supuesto, gente cercana de Chile, tenemos mexicanos, y por supuesto todo el público residente que ya nos está eligiendo desde el mes de mayo, cuando pudimos habilitar algunas pistas para que ellos disfrutaran de estas primeras bajadas en la temporada 2024. Bueno, Débora, muchas gracias, ¿eh? A ustedes, chicos, los esperamos el viernes que viene y vamos a seguir esquiando, vamos a disfrutar de esta montaña preciosa, cubierta de nieve desde la cima hasta la baja. Ahí me dijo Gabriel Ancapán que va a hacer snowboard con vos. Bueno, dale, tomo la palabra, ¿eh? Vamos. Gracias, Débora. Gracias a ustedes. Bueno, ahí charlábamos con Débora Augustos, de Catedral Alta Patagonia. Gaby, ¿tenés ganas? Vamos a recorrer un poco, a ver si podemos charlar con algún turista. Compañeros, Nati, Walter, ¿me toman bien ustedes allí? Sí, sí, perfecto, Germán. Y qué lindo que todas las veces que han ido en esta temporada, en lo que va para el móvil de 6TV, siempre se encontraron con nieve, ¿no? Una postal similar siempre, cosa que años anteriores era difícil, sobre todo en esta época. Tal cual, tal cual. Tenés razón, Walter, con eso. A ver, vamos a charlar con esta joven, a ver si podemos charlarle un cachito. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. ¿De dónde sos? ¿Sos de Bariloche? De Buenos Aires, estoy de vacaciones. ¿Qué tal? Disfrutando pleno. Sí, sí, por suerte. Pudimos venir unos días, está hermoso, nos tocaron lindos días. Viste que estuvo lloviendo en la semana y hoy salió el sol, ideal para estar en el cerro. Está espléndido. La verdad que yo vine el lunes, estuvo lindo, el martes también. Miercoles y jueves estuvo lluvioso, viento, pero la verdad que hoy un día hermoso. ¿Y venís seguido en los años? Acá vemos la tabla de Snowboard. Está rayadísima, pobre. Pero sí, sí, tratamos de venir más o menos en esta temporada, agosto, ¿viste? Es muy lindo para venir a conocer, es muy hermoso. Muchas gracias, ¿eh? No, a vos, por favor. Hasta luego. Hasta luego, muy amable. Acá la joven. Y vamos a ver, Gaby. Germán, ¿se pusieron protector, no? Sí. ¿Se pusieron protector? No, cometimos el error. No sé si Gaby en Capán, yo no. No. La próxima me tengo que poner gafas, ¿no? Porque se complica con el sol. Complicado, sí. Y protector también, mañana vamos a verte, es como si te hubieras ido al Caribe, quizás mañana. Hay una diferencia, ¿no? Entre el Cerro Catedral y el Caribe. A ver si podemos charlar acá. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. ¿Turista? Sí, de Uruguay. De Uruguay. Mirá, justo estábamos hablando con la gente de Catedral de Tapatadoña, nos decía muchos uruguayos. Contanos un poco, ¿cómo estás vibrando hoy el cerro? Bueno, hoy ya es el último día, estuvimos toda la semana. La verdad que nos tocó una semana divina, mucha nieve. Y ya mañana ya nos estamos yendo para Buenos Aires y después spoiler para Montevideo. ¿Vienen seguidos la primera vez? Bueno, la mía es la cuarta vez, pero este año vine con mi novia, que es la primera vez. Vino a conocer. Así que, nada, ya por suerte ya conocí a Bariloche. Ya sabía a lo que venía y lo que era. Básicamente a esquiar. Al igual. ¿Hace cuánto lo haces al snowboard? Bueno, esta sería ya mi tercera vez, mi tercera temporada. Bien. Muchas gracias, ¿eh? Por favor, de nada. ¿Viene Uruguay el otro día en el partido? ¿Están contentos, no? Sí, muy contentos, sí. Por suerte, sí. A seguir así. Vamos arriba, ¿no? Como dicen ustedes, los uruguayos. Nati y Walter, aquí seguimos dialogando. A ver acá si agarramos... Es mucho movimiento, Germán, ¿no? Por lo que se ve, sí. Impresionante, Walter. Mirá, le voy a pedir a nuestro compa Gaby. Mirá lo que es, Walter. Sí, impresionante. Uy, qué linda, qué linda. Muchísima gente. Sí. Muchísima gente. A ver si podemos hablar con algún turista más. Acá hay un joven que tiene la cámara porque va bajando y va filmando, ¿no? Totalmente. ¿Todo bien? Bien, ¿de dónde sos, Che? Acá. Ah, bien. ¿Y venís siempre al cerro o...? Hace cinco años. Hace cinco años, sí. Bien, ¿y cómo lo viste hoy? ¿Cómo lo estás vibrando hoy? Lindo, pero mucho viento en la cumbre. Ya ríos. Sí. Hay varios medios cerrados, así que hay que patear un poco y bueno. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, que sigas disfrutando. Bueno, las voces de turistas y vecinos residentes, compañeros. Faltó el de Brasil nomás, pero bueno, pronto. Sí. Pero lo anularon de entrada. No, no, cualquiera me dio Brasilia. Aparecieron de otras nacionalidades y de otros lugares también. Bien, querido Germán, que nos traigas un poco de la nieve, del cerro al estudio, a nosotros y a las casas de toda la gente que está viendo el noticiero en este momento. Un paisaje hermoso y como recién escuchábamos el último de los entrevistados, quinto año consecutivo, la turista de Buenos Aires también. Se ve que es un deporte que despierta esa pasión realmente, ¿no? Y cuando uno ve nieve, quiere ir al cerro a esquiar. Así es, así es. Desperta adrenalina, ¿no? Así que seguramente vamos a estar todos los viernes para llevar a los televidentes del CITV un poquito, aunque sea a través de la imagen, lo que pasa en el Cerro Catedral. Buen fin de semana para todos. Impecable, Germán. Gracias, Germán. Un abrazo grande. Buen trabajo realmente de los chicos allí en el cerro, que lucía increíble.